Música Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres muy bonita, pero mentirosa Mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Te crees muy lista, te crees muy asusta Pero pa' la banda tú eres soñada Mentirosa Música Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Música